¿Qué pasa con Don Covid? ¿Qué pasa con Don Covid? Primero te actualizo la cantidad de casos del día de hoy. Recordemos que es un feriado y que se testea un poco menos los feriados. 9.902 son los casos confirmados en el día. Ayer habíamos tenido arriba de 14.000. Así que hay que ver cómo evolucionan los próximos días. Mañana, un día muy importante, se reúne el presidente con Horacio Rodríguez Larreta para hablar de las posibles restricciones que se vienen. Bueno, hoy adelantó el jefe de gobierno, perdón, el jefe de gabinete del gobierno porteño, Felipe Miguel, dijo que ellos no están para pensar en restricciones en este momento. Así que seguramente va a ser una reunión importante que va a traer novedades. Se va a hablar de cuestiones que tienen que ver en restricciones en materia recreativa y en el transporte. ¿Qué es lo que va a pasar con el transporte? No está pensado que se suspendan las clases y no está pensado, por lo menos desde la ciudad de Buenos Aires, que se interrumpa lo que tiene que ver con trabajo y empleo. No es la misma posición la que tienen en provincia de Buenos Aires, que no es parte de la reunión mañana y que venimos escuchando al ministro de Salud, Daniel Goyán, con el pedido de políticas más restrictivas. Mientras tanto, mientras todo esto pasa y se decide nuestro futuro y todos tenemos miedo, la fiesta clandestina más insólita que se te puede ocurrir. El otro día, casi en broma, decíamos, bueno, fueron los jubilados, después fueron los maestros, ¿qué falta? ¿A quién faltan los médicos? Sí, tus deseos son órdenes. En Rosario, una fiesta, miren lo que es esa foto, Maya, del cero distanciamiento, no hay barbijo, no hay nada. Una fiesta clandestina de futuros médicos. A estos niñitos les falta nada, un año para recibirse. Último año, doscientos futuros médicos son... El decano de la facultad dice que no pueden hacer nada con esto ellos, que es un clásico que hacen estos chicos a fin de año. Sí, es lo que se dice que siempre se hace esta fiesta. Lo que pasa es que igual estamos en pandemia, digo, esto puede ser muy tradicional, todos los años que se hace con la facultad de medicina y los que se están por recibir, de llamar en coche, pero ahora estamos en plena pandemia y son los que supuestamente tienen que impartir el ejemplo. ¿Pero no es abril? ¿Eso es a fin de año o en abril? No sé qué le llaman ellos a fin de año. Es del último año, es un clásico de lo que hacen en el último año, no sé cómo estructuran la carrera en la universidad de Rosario. Último primer día, quizás. No puedo creer la involución, o sea, de los jubilados a los docentes, de los docentes ahora a los médicos, o sea, y encima dice el decano que no puede hacer nada. ¿Cómo no podés hacer nada? Podés incluir entre medio de lo que le enseñás a alguien que se va a recibir de médico. Incluso todavía no los tienen identificados, hay una investigación abierta, pero no nos olvidemos que Santa Fe es el tercer distrito con mayor cantidad de casos en la Argentina. Ayer, 920 casos. No está en una buena situación sanitaria Santa Fe en el momento. No, en serio, no lo entiendo. Yo tengo amigas médicas, son las que más se cuidan, porque primero son las que ven todos los días morir a la gente de COVID, las que están hartas, quieren que esto se termine. Estos pibes, estas pibas también saben cómo cuidarse. No es que pueden decir que no sabían tirar el gozo. Que en un año van a estar haciendo guardias esas doscientas personas. Sí, sí, tal cual. Vamos a hablar con el periodista de Rosario, con Román Ruiz. Hola, Román, gracias por la comunicación, muy amable. Hola, muy buenas tardes para todos y gracias por tenerme en cuenta. Gracias a ti. Román, contame un poco qué es lo que se dijo. Digo, ¿es cierto que estas fiestas son como típicas del último año de medicina históricamente? Sí, te comento. Estas fiestas históricamente se realizan todos los años. El festejo se realiza en Córdoba y Francia, que es donde queda la Facultad de Medicina. Y los chicos, los chicos habitualmente lo que hacen son disfrazarse y pasear por las calles de Rosario disfrazados. El año pasado nos lo pidieron realizar porque estábamos todos aislados y bueno, y este año llamativamente decidieron acudir de forma masiva al bañero de La Florida, que es el bañero que está localizado en la zona norte de nuestra ciudad. Fueron llegando en grupos y bueno, allí el personal de seguridad lo fue revisando y fueron encontrándole bebidas alcohólicas en las heladeras. Como ves ahí, le retiraban las bebidas alcohólicas y le indicaban cuáles eran las medidas de seguridad y de prevención que tenían que seguir. Pero bueno, se le fue de las manos al personal de seguridad, a las autoridades de la municipalidad que están encargadas del bañero de La Florida y tuvieron que retirar a los chicos. Y llamativamente, antes de ser retirados de predios, se tomaron esa foto que bueno, que la verdad que da vergüenza por el rol social que van a cumplir estos chicos. Tal cual, se supone que deberían ser un poco más ubicados. Digo, y ahora la facultad salió a decir algo, porque en un momento se dijo que no se podía hacer nada. Digo, ellos salieron a decir algo, a pedir disculpas, no sé, hubo un comunicado de algo. Estos tipos van a ser médicos, ¿no? Así es, salió el... Sí, si van a ser médicos dentro de un año, ellos tienen que hacer la pacientía, este es el último año que les queda para estudiar. Salió el regente Jorge Molina a decir que se van a reunir con los chicos para ver qué medidas van a tomar, qué sanción y qué medidas van a tomar. Que pierdan un año. Pero perdón, chicos, perdón. Pero no se puede, no. Los comportamientos privados que vos tengas fuera del ámbito educativo no tienen por qué afectar tu formación. Cuando decimos chicos, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué edad tienen? No, no, son chicos, son gente grande, ¿no? Por eso que, o sea, ¿qué edad tienen? ¿24, 25 años? Sí, sí, veintipico de años. Claro, porque chicos, entre 24 y 30 años. Claro, claro, si es el último año, arriba de 24 seguro. Claro. Más o menos por el cálculo. Entre 24 y 30 años aproximadamente. O sea, ¿sabes, chicos? Bueno, ya en el año 2019 ya habían cometido un hecho de violencia en una bajada donde habían roto parte del edificio de medicina. Bueno, en esa oportunidad el rector hizo que donen una cierta cantidad de libros por los daños causados al edificio. Pero bueno, vamos a ver qué medida va a tomar este año el rector. Lo que dice Paloma es que en ese momento ocurrió dentro del establecimiento. Claro, esto es afuera. Y que ahora está sucediendo en el ámbito privado. También pregunto, son un montón de alumnos de una universidad pública que van a ser médicos en un momento muy particular. Yo no sé si es desde la medicina o desde las leyes. Desde la justicia, totalmente. Pero eso no puede quedar impune. Y yo creo que quien tiene que tomar cartas en el asunto es el regente general de la Universidad de Rosario, que es Franco Bartolacci, que es una persona muy responsable y que viene trabajando muy bien. Pero tiene que salir de esta maliciosa actitud que tuvieron los chicos porque la verdad que es una vergüenza para todos los médicos y la profesión de todos los médicos a nivel nacional. Y para la universidad también. Sí, y además es pública. No es un detalle menor que es una universidad pública. Pero más allá de todo eso, hay algo para mí que cae como de maduro. Que es tipo, son personas que se están formando para cuidarnos. Si se van a recibir para cuidarnos y no entienden algo básico, que es el momento en el que estamos pasando, no se pueden recibir. O sea, es algo que supera para mí la situación de que se juntaron. Estamos en el medio de una pandemia. Los médicos se reciben para curarte. No, bueno, José, pero yo digo, les corresponde el mismo castigo, la misma multa que pagaría cualquier otra persona que está en un encuentro donde no se respetan las normas sanitarias. Que hay multas, ahora falta que se apliquen. Ahora, castigarlos en su formación, es como, no sé, para eso empecemos a ver si todos los abogados antes de recibirse son honestos. Sí, 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 no corresponde. Para mí tendrían que hacer tareas comunitarias en los centros de vacunación, ayudando a los abuelos. Claro, no nos van a ser fijándose del problema que estamos atravesando todo el mundo. Como una provision, pero de estudiantes, digamos. Sí, sí, sí. O sea, como que la misma universidad los haga, digamos, de alguna manera aprender, ¿no? Pero pagando por este error, la verdad, imperdonable. Sí, porque además tampoco menudo favor se hacen ellos también, ¿no? Sí, total. Porque también tiene que ver... Terrible, terrible. La sociedad acá, Rosalina, está muy... La verdad que está muy golpeada por la actitud de estos chicos, porque son los futuros médicos que vamos a tener en todos los hospitales y sanatorios de nuestra ciudad. Tal cual, en una universidad que pagamos entre todos, además. Román, un placer. Muchísimas gracias por la comunicación. Te mando un abrazo. Gracias a ustedes. Gracias.